Jungla Habitacional es una empresa especializada en construcciones con madera, desde casas, decks, pérgolas, kioscos y columpios. Ofrece a todos los salvadoreños sus servicios con la seguridad de resaltar la belleza de sus residencias y viviendas de recreo. Jungla Habitacional somos una empresa orgullosa de ser salvadoreña, con más de 18 años de estar en el mercado, trabajamos todos nuestros productos con maderas tratadas e importadas, pensando también en el medio ambiente, en bosques renovables es nuestra materia prima, importada precisamente, y tenemos pues nuestros juegos, nuestros accesorios para todos los chicos de residenciales, centros comerciales, colegios que son nuestros clientes. Las construcciones son con madera importada o de bosques renovables, las cuales son muy resistentes, térmicas y sobre todo de construcción antisísmica. Jungla Habitacional somos los que tenemos nuestras construcciones en casas de maderas importadas de pinto tratado, la cual tiene pues sus bondades que son térmicas, ¿verdad? Hoy con estos climas que son bien intensos, sin embargo lo que es la madera da esa frescura, ¿verdad? Con los elementos que se le colocan de mercado nacional en cuanto a techos, ¿verdad? Pisos o pueden ser cubiertas de arcillas también para que sean frescas. Le ofrece modelos estándar o ASUS especificaciones y medidas con opción de pago de manera eficaz. Las cotizaciones y precios se pueden dar de acuerdo a ubicación, de acuerdo a tamaño y de acuerdo a, como les decía, puede ser aéreo, puede ser a nivel de piso, de suelo, entonces ahí va variando. Para mayor información en temas de construcción de madera puede llamar al 2566-3640, visitarlos en calle Cuscatlán y 85 Avenida Sur de San Salvador o buscarlos en redes sociales como Jungla Habitacional. Con imágenes e informe, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.